El oficialista Frente para la Victoria mantiene el control del Consejo Deliberante tras una agitada sesión realizada anoche. Horacio Chivelo fue ratificado como presidente del cuerpo, apoyado por el Frente Renovador, mientras que la Unión Cívica Radical había propuesto a Fernando Neri y unidos pro-Bragado a Pablo Torello. La vicepresidencia primera quedó en manos de Marita Gellitti, con los votos de la UCR, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Descartándose la postulación de Torello por parte de unidos pro-Bragado. Y la vicepresidencia segunda fue para Nicolás Greco, del Frente para la Victoria, otra vez con el apoyo del Frente Renovador. En este caso, la UCR y unidos pro-Bragado se abstuvieron. En cuanto a las secretarías del cuerpo, la legislativa continúa a cargo de Esteban Burga, del Frente para la Victoria, lo que fue avalado por la UCR y el Frente Renovador, mientras que unidos pro-Bragado se abstuvo. Y la secretaría administrativa, que hasta ahora ocupaba Daniela Monzón, de unidos pro-Bragado, pasó a manos del Frente Renovador con el nombramiento de Patricio Bartomeo. Este cambio fue posible por los votos coincidentes del Frente Renovador y el Frente para la Victoria, al tiempo que unidos pro-Bragado votó en contra y la UCR se abstuvo. ¿Juráis por Dios y la Patria desempeñar fielmente el cargo de Secretario Administrativo del Honorable Consejo Deliberante para el cual habéis sido elegido? Si así no lo hicieras, Dios y la Patria os lo bendiga. Tras esta compleja votación, los líderes de cada bloque expresaron sus opiniones. Si ustedes cuando mañana lleven adelante cómo salió la votación, van a ver que los tres partidos políticos, la Unión Cívica Radical, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria votaron juntos, a tal punto que no fue arrebatada nuestra secretaría, que es la que teníamos administrativa, con el voto de todos ellos. El vicepresidente se votó contra ellos. Bueno, lo que quedó claro, para no extenderme, es que hoy quedó absolutamente demostrado delante de toda la vista de la gente, es que la única oposición que ha quedado en este Consejo Deliberante es el unidos pro-Bragado. Evidentemente, el Frente Renovador, el masismo, ha plasmado un acuerdo con el Frente para la Victoria, mediante el cual se han llevado las secretarías y han quedado en el manejo del Consejo Deliberante. Dentro de esta coyuntura, considerando que tiene cuatro bancas, la Unión Cívica Radical, ¿le parece positivo lo que ha sucedido? ¿O cuál es lo que el análisis... Creemos que el equilibrio era distinto. Creemos que nosotros, por esta conformación que tiene actualmente el Consejo Deliberante, y reitero, siendo la segunda minoría, es decir, la fuerza que tiene la segunda cantidad de votos dentro del Consejo Deliberante, nos hubiera correspondido la secretaría de este Consejo, una secretaría de este Consejo. Bueno, esto es la democracia, a veces nos acompañan, a veces no nos acompañan, evidentemente no hemos logrado, las fuerzas de la oposición, sellar un acuerdo que pusiera límites al Frente para la Victoria. Y en este caso, hay un actor que es perpondinante, determinante en esta elección, que es el Frente Renovador, el masismo, ese bloque de concejales que integra el concejal Fernando Vivilaco y su esposa. Nosotros tuvimos, digamos, la suerte de que el bloque del Frente para la Victoria nos acompañara el candidato, así que bueno, tenemos un secretario administrativo de nuestro espacio en este Consejo. Bueno, un secretario administrativo que de alguna manera le arrebata, o le arrebata, mejor dicho, bueno, reemplaza a esta secretaría legislativa que tenía Unidos por Bragado. Mirá, nosotros seguimos sosteniendo la misma cuestión, que vos sabés muy bien que siempre la venimos planteando. El Frente Renovador fue el ganador de la última elección. Bueno, nosotros en ese momento, el año pasado, no sé si recordarás, nosotros no reclamamos ni nos quedamos con ninguno de los cargos porque consideramos que en esta alianza privilegiamos, digamos, al conductor de este bloque de cinco concejales, que en ese momento era Vicente Gatica. Hoy sabemos que Vicente Gatica tuvo, digamos, buscó otro rumbo a través del PRO y de Macri, dejando al Frente Renovador, que es el espacio que, aunque a él le duela, es el bloque del Frente Renovador, es el espacio que ganó las últimas elecciones porque iba con la boleta de masa también. A partir de esa conclusión que nosotros planteamos, que es la de haber sido los ganadores de la última elección, es que nosotros proponemos y creemos que estamos en condiciones de solicitar un secretario administrativo, un referente del espacio para que ocupe ese cargo. Esto es lo normal en un cuerpo colegiado, es decir, todos aquellos que siempre hablan de alcanzar consensos y alcanzar acuerdos entre todas las fuerzas políticas, bueno, esta es una manifestación más de alcanzar consensos para designar autoridades y los secretarios administrativos y legislativos. Bueno, nosotros nos vamos satisfechos con los acuerdos alcanzados, sinceramente, creo que no hay que dramatizar nada. Me llama la atención a veces que aquellos que siempre tienen la palabra consenso en la boca y acuerdo en la boca, luego cuando el resultado no les resulta favorable, tratan de teñir todo de falta de legitimidad o de legalidad o cosas por el estilo. Me parece que hay que saber ganar y hay que saber perder. En un cuerpo colegiado se construyen las mayorías, nosotros todos saben que estamos en minoría, que no tenemos una mayoría propia, en cada uno de los proyectos construimos una mayoría para poder avanzar. En algunas votaciones se hace de acuerdo a nuestro pensamiento y en otras se desaprueban.